ejercicios para mantener nuestro cuerpo totalmente saludable desde la barra de silo de cali colombia hoy lunes 26 de diciembre de 22 en este diciembre que ya estamos a cuatro días a cinco días prácticamente que acaba el año 2022 digamos la situación no desfaiscamos disciplina todos los días 5 10 15 20 minutos media hora duro 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 ejercicio duro